Chile tiene siete sitios de patrimonio mundial. Toda minera de sube. Barrio histórico de Valparaíso. Parque Nacional de Rapanui. Capac Ñam. Chiloé. Las oficinas de Humberstone y Santa Laura. Asentamiento y momificación de la cultura chinchorro. Son únicos en el mundo. Todavía queda mucho por aprender. Parte de nuestra cultura. Gracias por ver el video.